Encima de mis techos, de mis maderas, tejas cuadradas y balones redondos, piedras con formas, con formas talladas, son los planetas que no saben guardar, las piezas que sobran de tu corazón. Los cursos del café desvelan el futuro, las marcas de tus manos saben acariciar, piedras con formas, con formas talladas, son los planetas que no saben guardar, las piezas que sobran de todo el sol.